Respecto al rechazo de la Reforma Educativa por integrantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, quienes entregaron el Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca, la cual fue rechazada y posteriormente se buscó la armonización de la Ley Estatal de Educación en Oaxaca, con la Comisión Tripartita, MBM Televisión ha buscado la versión del Delegado de Gobernación en el Estado de Oaxaca, Juan Molina Arevalo, por más de dos semanas, teniendo como respuesta solo evasivas vía telefónica. No, no se encuentra. Es para hacer una entrevista, ya lo hemos buscado. Ah, correcto, fíjate que no ha estado. ¿Con quién tengo el gusto? Vicente González. A House, ¿es su particular? No, soy el representante, pero fíjate que no ha podido dar entrevistas, ya tenemos un número celular, nada más que ahorita todavía no tiene permitido dar entrevistas por lo mismo. Perfecto, ¿o alguien más que nos pueda ayudar? No, o sea, para contestarte preguntas, eso para noticieros, no. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, para MBM Televisión, informó Metz Libeltran.